Si, no siento a mi amor, si no me alejara Nunca y nadie se encuentre conmigo Nunca me haces mi suerte Eres un quiero a mi corazón Y las nubes desaparecen Si, no siento a mi corazón cuando yo estoy contigo Quiero ser a tu lado, siempre y siempre Como tú sabrías quién soy Con tus manos en manos estas cosas Quiero vivir contigo en cada planeta Si, no volar, no sentir Quiero compararte por lo que yo estoy Voy, voy, voy Si, no siento a mi corazón Quiero compararte por lo que yo no siento por lo que yo estoy contigo Regalarte lo que hay dentro mío Te vas a entender si tú no sientes el frío Tú y yo, fuimos unidos por el destino Y estaré a tu lado, hasta mi vivir Y las nubes desaparecen Y estaré a tu lado, siempre y siempre 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 Tiene elacer Y estaré a tu lado, siempre Y estaré a tu lado. Esto te va a te 2, siempre y siempre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video